Por supuesto que lo tenemos claro, es algo en lo que hemos hablado y somos conscientes de lo importante que va a ser no generar esa ansiedad dentro del terreno de juego para que el equipo al final pueda fluir de gran manera. Hay jugadores con muchísima experiencia y muchísima calidad y estoy seguro que vamos a estar a la altura de las circunstancias sabiendo y entendiendo lo importante que va a ser para nosotros este partido. Y que nos va a dar esa oportunidad de seguir luchando por nuestros sueños. Sabemos las características de Perú, es un rival que le gusta tener mucho la posesión del balón, tienen gran calidad sus jugadores y vamos a trabajar y vamos a plantear este partido en cuanto a la agresividad, de tratar de recuperarles rápido la pelota y así poder hacer nuestro juego. Y esperemos que sea un partido de gran calidad para nosotros, que nos dé esa posibilidad y esa oportunidad de sumar tres puntos fundamentales. En eso estamos conscientes y vamos a buscarlo de la mejor manera con el planteamiento que el cuerpo técnico decida y nosotros confiar en nuestro trabajo, en nuestro equipo y con todas las ganas y el deseo de lograr este objetivo. Nosotros llegamos con la convicción de que hay que buscar los seis puntos, sabemos lo complicado que puede ser, pero no es imposible. Vamos a confiar en nuestro trabajo, en nuestras capacidades, en el talento que tiene la selección, en nuestros jugadores, en esa capacidad técnica y esa calidad de personas que encuentra uno en este grupo. Vamos a confiar en nuestro equipo, vamos a confiar en lo que somos y vamos a buscar, obviamente pensando primero en el partido del viernes que va a ser quizás el partido más importante que vamos a tener y eso nos va a llevar a buscar después en el segundo y ojalá teniendo tres puntos amarrados, esa confianza y esa seguridad que te da para enfrentar lo que viene. Tienen gran capacidad en su medio, me llama mucho la atención su medio campo por esa capacidad que tienen con la pelota. A ellos les gusta jugar bien y a ellos les gusta jugar bien y hacen fuerte su juego en eso. Después arriba tienen jugadores con experiencia, con mucha potencia y velocidad y ellos van a, por supuesto, a sacar el máximo provecho de todas sus virtudes. Lo más importante es enfocarnos en nuestro trabajo, saber las virtudes que tiene el rival y atacar sus falencias, nosotros hacernos fuertes en lo que somos y ojalá mostrar esa capacidad que tenemos. ¡Suscríbete al canal!